El cuarto árbitro, el árbitro suplente, mejor dicho, el señor Eduardo Gutiérrez, vino y les pidió que deben aguardar un par de minutos más para salir a la cancha. Quiero recordarles lo siguiente, cosa que ya se mencionó ayer, pero vale la pena que sea reiterativo y esto en concordancia con el colegio de árbitros de la Asociación del Fútbol Argentino. El primer tiempo va a finalizar con el último equipo que esté jugando, de manera tal que algunos van a descansar más que 15 minutos, porque todos los segundos tiempos van a comenzar en el mismo momento. Y los 15 minutos de intervalo se van a contabilizar con el último de los 7 partidos que termine el primer tiempo. Está bien, es una decisión de sentido común para empatar los horarios, para sincronizarlos y que todos estén jugando desde el primer minuto del segundo tiempo, todos juntos. Se vienen, se vienen, se vienen, se vienen, se vienen. Por abajo, señoras y señores, escuchen el aliento, escuchen el recibimiento para el matador. Es una decisión de sentido común para el final. Por ejemplo, un saludo de las organizaciones que pasamos con comisiones y transformaciones que la vallan de acá, por qué lado? 25 puntos de concentración, concentración dura, bajando a fronte con la vallan de al lado. Nada más que eso, ¿verdad? Acá que nadie fue con el que nos dejó. Para nosotros era un sueño y teníamos la gloria inmediata. Y ponemos la última parte del túnel y allá, allá, y allá en todos lados está la gloria nuestra. ¡Dale la magia a sacar, eh! ¡Dale patito! ¡Dale la magia a sacar, eh! No nos molestemos al principio. Jugamos al ritmo, pero nosotros vamos a jugar. Llegamos acá porque fuimos el mejor fin. La gente está agradecida. Yo como dicho te voy agradecido. Ustedes pasan la eternidad. ¡Vale, cabrilla jugada! ¡Vale, cabrilla jugada! ¡Estamos en paz! ¡Dale, cabrilla jugada! ¡Sos madres! La verdad, conmovedor el recibimiento para Tigre. Y además, se escuchó con claridad la arenga del capitán de Galmarini. Aquellos que entienden de liderazgo y de conducción, pueden hacerse un festival con esa arenga de Galmarini. Motivando a sus compañeros para salir a jugar a esta final para Tigre. ¿Qué es lo que pasa con Independiente?